El pequeño empresario William Carrillo señaló el día de hoy que de cara al inicio de los procesos de elección para diputado local, se dijo muy interesado en participar y señaló que este interés por contender en dichas elecciones va por parte del partido de Morena. Nunca en mi vida había yo pensado en una elección popular, pero ahorita que estamos militando en el partido de Morena, que vemos que es algo que realmente quiere hacer un cambio, no solo por México, sino por todos los lugares donde uno vive, claro que me gustaría, me gustaría mucho servir al pueblo de Cozumel, que me ha dado de vivir, que me ha dado de comer y aquí crecí. Este año debo cumplir 50 años viviendo en Cozumel, así que sé la historia, sé cómo se vive en Cozumel, sé que es muy difícil Cozumel romper estas cosas que hay en Cozumel, pero yo creo que si el pueblo unido se puede romper. Pues la verdad, mira, todos estamos en Morena esperando como se espera en todos lados, porque desgraciadamente aquí en el pueblo hay veces no puedes decidir.